Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Eclesiastes o Coelet Capítulo 1, versos 2 al 11 Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra Pero la tierra permanece siempre El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar De donde vuelve a salir Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte Y dando vueltas y más vueltas Vuelve siempre a girar Todos los ríos van al mar Pero el mar nunca se llena Regresan al punto de donde vinieron Y de nuevo vuelven a correr Todo es difícil de entender No deja el hombre de cavilar No se cansan los ojos de ver Ni los oídos de oír Lo que antes existió, eso volverá a existir Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer No hay nada nuevo bajo el sol Si de alguna cosa dicen Mira, esto sí es nuevo Aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros Nadie se acuerda de los antiguos Y lo mismo pasará con los que vengan No se acordarán de ellos sus sucesores Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor!